Te voy a hacer una chaquetita Se ve que está triste A ver, présteme tu nariz un ratito Culeras, nos falta 40 participantes Bueno, aplausos para estos participantes ¿Ya están todos? Ok, empezamos Aplausos para el pirata ¡Qué culero! Para nuestra catrilla mexicana ¡Para nuestra atrela! ¡Para nuestro Satanás! Bueno, de momento Mana, gracias Las catrinas no son lo de hoy Están muy vistas, culeras Era para mañana Era para mañana, nuestro amigo Pirati No vayan a tirar al troll, culeras Oigan, un desempate entonces, ¿no? Un desempate entre el troll Y el Satanás Está muy chinguda el troll Ok, aplausos ¡Aplausos para el troll! ¡Aplausos para Satanás! ¡Para el troll! ¡Satanás! ¡Bravo! Vamos a declarar un empate en esta ronda En esta ronda, mana En esta ronda, empate En esta ronda En esta ronda Empate Eliminatoria final ¿Sí? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ok Sigue a... Daniel Maya Chacal Daniel Maya Chacal Lo pasamos de este lado Ajá Vente trollecito, mi amor Aguérdate Este cariño Ay, velo nada más Ay, qué buenito sale, peña Listo, ven, vente para acá Ay, cabrón ¿Esta quién es? El Chacal El Chacal ¿Quién sigue, mana? Manuel Luna Doctor Psicópata Ah, no, perdón Psicópata Manuel Luna ¿Y se prepara quién? Y se prepara Rafa Espectro Rafa Espectro Se prepara Y sube Nuestro psicópata No mames Pónganos un elevador No chinguen ¿Qué viene ahí? ¿Qué viene ahí? Mientras yo me entretengo Ahí viene Rafa Ahí viene Rafa Bien, échale Rafa Pásale, mana Pásale Pásale Pásale, hija Pásale No te resistas Vente corazón No mames Los demás que participen Hijos de la chica Apúrenle No mames Mames Se hacen las interesantes No mames Ay, este Ay, mira nada más Este parece árbol de Navidad Dijaros, chiques Ay, qué maravilloso Qué miedo, mana Increíble Pero dame el frítico Para que te miren A mí ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Eh, ay Dios Carlos Mago Oscuro Mago Oscuro Mago Oscuro Carlos ¿Estás segura que este pinche Tampoco se aguanta? ¿Ahorirás? No para Mágo Oscuro Carlos Y se prepara Se prepara Oscar Y Carlos Ay, no, para todos los demás después Ok, aplausos ya para estos Sí, aplausos Sí, aplausos Aplausos para el Chacal Aplausos para Rafa Espectro Por el Mago Oscuro Las tres descalificadas No mames Qué poco de entusiasmo, manas ¿Por qué no invitaron a sus amigos? ¿Qué no te emporro? ¿Qué pedo? A ver, quién es El Chacal El Espectro Y el otro es el Mago Oscuro Y el Mago Oscuro Bueno, el Chacal se queda de esta ronda Muchas gracias Y ahora se va preparando Espérame tantito Aquí tengo Ángel Castillo Ángel Castillo con Marilyn Manson Con Marilyn Manson Así lo escribieron, pendeja No es mi culpa Perdón Y Oscar Carlos Tiedriar A ver, préstamelo Ay, mana Yo sirvió a la escuela, cabruna Yo también, mana Pero la mera particular Oscar Carlos Y Edgar Que vienen de Que vienen de Ah, ¿verdad, pendeja? A ver, no sé qué Vienen de Chances de WhatsApp Su WhatsApp Subale, mana Estás bien, viene Pero del Kepatzop Para que se hacen Apúren Apenas están bajando Uno, sí Ya Aviéntense Las que van bajando Para ahorrar tiempo No chinguen Muevan mis belices No importa Muevanlos Mientras el Chacán Nos va a hacer un número de tap Órale, culera Báilale Órale Ok, también vamos a ir llamando Alberto Caníbal Alberto Caníbal Vamos a recordar los premios Recuerden que el primer lugar Se lleva la cantidad de Tres mil pesos El segundo lugar El segundo lugar La cantidad de Mil pesos Y el tercero Quinientos pesos Ellos son nuestros amigos Que vienen De Chancos de WhatsApp No mames 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 Carlos que viene de Caníbal Ay perdón Alberto que viene de Caníbal Alberto que viene de Caníbal Haga vamos No mames Ahí está Alberto ¿Quién más falta? Pedimos Ay estos son dos Los nativos Juan y Luis No, no, pero es de Juan y Luis Espérense Ángel Castillo Que viene de Mining Manso ¿Pino? No Bueno Ángel Castillo ¿Está Ángel Castillo ahí? Producción Los descalificados Y no son rápidos No sirve para nada Eso Venga los aplausos Para los Chancos de WhatsApp Para Alberto El Caníbal Para Marilyn Manson Chancos de WhatsApp Marilyn Manson A chingar a su madre Los Chancos de WhatsApp Y también el Caníbal Y se va preparando Se va preparando Juan y Luis Nativos Juan y Luis Los nativos Se vienen preparando ¿Nos falta alguien más? Sí Alejandra Vargas Ale Vargas Trépate maná Y Nicolás Sangulo Ale Vargas Trépate Pero la madre Y Nicolás Sangulo Ya son todos ¿Tiene el apellido? ¿Ya tienes otro? Sí, Diego Bernal Que viene de joven Manos de Tijera Diego Bernal Ahí está Los crudo en el crudo Ah, es de parejito En todo el pelo Bien Ellos son Los Canacatrina Y el Canric ¿Quiénes son ustedes? Nos faltan los nativos Por acá Nativos Juan y Luis Que yo ya los viste Están bien sabrosos Nativos 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 Pentejas de Catrines Los que están en el cubo Pentejaseños Aplausos para los Catrines Aplausos para los cantivos Aplausos El hombre joven Manos de Tijera Claramente Se los chingó El hombre Manos de Tijera Pero Por favor Pájate Pero Fue la decisión Del público Yo les daba todo ¿Tú tienes Alguien más ahí Maná? Ahí en el camerino Tenemos premio De consolación Maná ¿Tú quieres Salir más ahí? Ya ¿Cuál Ale más? Ya Gracias al señor Afortunadamente Ya no hay nadie más Que quiera concursar Vamos a hacer Eliminatoria ¿Tú tienes la disfrazada De puta? ¿No? No, maná En esa categoría Si ganas tú Bueno Eliminatoria Aplausos Para Aplausos Para nuestro Joven Manos de Tijera ¡No! Aplausos Para el Rauno ¡No! Marilyn Manso El Chocal Y a nuestro ¿Qué? Prodicito ¡Viva todo Satanás Y Satanás! Bueno Claramente Se van a chingar A su madre Madi Manso Y el hombre Manos de Tijera ¡No! ¿Qué le aplaudieron A Satanás? ¡A Satanás! ¿Ya le aplaudieron? Bueno Un aplauso Para Satanás ¡Bravo! ¡Aplausos para el Padre con la Tijera! ¡Bravo! Me queda Joder con la Tijera Yo creo que se los va El Chocal Maná Se los va El Chocal Se los va El Chocal Gracias Chocal Gracias Chocal Por participar Gracias Gracias Y nos quedamos Con nuestros Tres finalistas Con nuestros Cuatro A Pedro A Pedro A MPMG Tranquila Maná Te adoro Otra vez Ahí va Entonces Para nuestro Para nuestro Satanás A ver De los que quedan Administren su energía Y ya se me chingada Aplauso para Satanás ¡Bravo! Aplauso para el Troll Aplauso para el Fauno Aplauso para el Hombre Manos de Tijera Bueno, creo que quedó descalificado Satanás 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 No lamento Maná Tú que te trajiste En tu casa Cargando A penteca Una sorpresa Una sorpresa Satanás No se ve bajo Las manos vacías Le vamos a regalar Una cubeta A corazón ¡Y eso! Aplauso para Satanás ¿Quién sabe por dónde El Chilado Se las va Tomar? Es el único Que se pone A pedo Ay, maná Si ahí trae la licorería Dentro ¿Tú crees que se la va A pasar ahí De penteca Nada más Ok Entonces ¿Queremos a los tres finalistas? Tenemos a los tres finalistas Venga Viene el momento decisivo A ver Vamos a decidir El tercer lugar Así que aplaudan Menos al Aplausos para el Hombre Manos de Tijera Aplausos para el Troll Aplausos para el Fauno Tercer lugar Tenemos tercer lugar Tercer lugar Con el Manos de Tijera Eso Y vamos a entregarle su premio A alguien que no traiga Guantes A ver A ver, maná Aquí está tu previacillo Este es el del segundo Me equivoqué Que no vaya a cortar Sus sillones ¿Quieres que te ayude, maná? Pues si penteca ya dije Ah, pues te estoy diciendo penteca Porque además es muy lacroso Vamos a entregar el premio De tercer lugar, amigo Muchas felicidades Son 500 pesos 500 También le regalamos Su cubeta ¡Bravo! Para que vean Que el ser peluquera Así deja, maná Ok Entonces tenemos Ahora sí, preparen sus gritos Sus targamos todo para que está justo Venga Aplausos para el Fauno Aplausos para el Troll Bueno, está claro Que el ganador de este concurso Ha sido nuestra querida amiga Terena Troll ¡Eso! 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 En el segundo lugar Hacemos entrega En el segundo lugar ¿Perdón, entrega? En el segundo lugar ¿Quieres que yo me lo quede? Yo me puedo guardar Oigan, la foto para el FaZe Tómenlo La foto para el FaZe Selfies de los Oscars Nadie nos va a tomar foto A nosotros está tomando dos años Bueno, ya con el Ya tardamos mucho ¡Qué poca que no ganó la Kiki! Se esperó ¡No mames! Yo gané con una bola de nalgadas Que me dieron en agua ¡Ok! Muchas gracias, man ¡Sos dos chingos de la que se bajaron! ¡Ay, me sigues de dónde! Ahora sí ya te puedes echar un clavado, hijo ¡Lavamos! ¡Ay, sus salguitas! Es fascinita Pero es del pedo mexicano Con la noche de ir al huerto Así es La traducción mexicana, chicas ¡Ya nos vamos! ¡Síganse divirtiendo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sos vemos mañana! ¡Gracias! ¡Gracias!